El grupo de ustedes, ¿cómo se llama? Aires de San Martín. Algunos me preguntan, Martina, si vives en Cartagena, ¿por qué le pones Aires de San Martín? Yo digo, ah, porque toda la esencia, la música que hago es desarrollada. Yo no puedo poner Cartagena caliente, ni mucho menos. Yo tengo que poner Aires de San Martín. Pero ustedes se llaman Martina Camargo y su grupo Aires de San Martín. Que lo conforman, ¿quiénes? Juan Carlos, son muchachos de ahí de Cartagena que me ha tocado un trabajo, pero que nada fácil. Trabajar fuertemente con ellos hace tres años. ¿Y ellos cómo han aprendido eso? Conmigo, con casetes, llevándole maestros allá de San Martín, con el señor Vicente Selva, mi sobrino. Y pues, son unos muchachos pirosos. ¿Sí? A ver, ¿le han cogido? Le cogieron, no es que le han cogido, le cogieron el sabor y me gusta cómo lo hace, cómo lo toca, cómo lo siento. Parece que fuera un muchacho de mi pueblo tocando. Porque yo a veces, cuando inicié con Alecumá, pues yo me sentía un poco incómoda. Claro. Porque no sentía el mismo sabor. El golpe. El mismo sabor. El viaje. ¿Ahí grabó quién? Batata. 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 ¿Predis Enrique? Batata. ¿Predis Enrique? Batata. ¿Grabó también el tambor colorado? Y Juan Carlos Puello, que me lo traje de Cartagena. El que toca conmigo en el grupo. ¿Y le ha pedido Puello? ¿El Morenito? Sí, el Morenito. ¿Ese familia de Alonso? Debe ser familia. El de Puello Caraballo. Ah, Caraballo. Esa familia de Rafa. De los chicharrones, ¿no? Sí, es la misma familia. Eso, los Puello, ellos nos encantan. Entonces, ese jovencito, como él lo hace muy bien, los temas de tambora fueron grabados con él, no con Batata. Batata creo que... ¿Grabó uno? El Calabazo. Sí, el Calabazo. ¿Ese qué ritmo es? Eh... Berroche. Ay. El ritmo de Berroche. Entonces, Batata, pues, el gusto ahí. Claro, claro. Esa no es su fuerte, porque el toque es más Buyerengue. Sí, Buyerengue y Cumbia. Son de negro, sí. Pero bueno, seguramente le explicaron y salió la cosa. No, pero salió bien. Sí, él es bueno en su... Sí. Sí, 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 sí. Pues, y entonces... Y Alecumá, ¿cómo está ahora mismo? O sea, que... ¿Cuál es la idea? ¿Volver a grabar? ¿Seguir? Pues, ahorita, lo que estamos viendo en estas iras nacionales, eh... digamos que lanzamiento del disco, hacer lo que se conozca en todo el país. Sí. Y seguir trabajando y llevarlo al extranjero. Pues, por ahí, propuestas. Sí. Sí, hay propuestas. Ayer me dijo Leo que... le habían dicho que para el Brasil es uno. Sí. Pero lo que vamos a ver. Ajá. Sí. Y entonces, las tres cantadoras, cada una hace... Eh... la señora Telvina hace buyerengue. Buyerengue. Benínez hace música del Pacífico. Ah... Y yo hago música de tambor. Y los mismos tamboreros tocan música del Pacífico. Sí. Con el currulado y toda la cosa. Con el currulado, todo, todo. Tiene que hacer... ¿Sí suena bien el grupo? ¿Sí está bien ensamblado? Hay cosas que faltan. Ajá. Pero, bueno. Ahí... En el caso del grupo de ustedes, ¿quién los asesora para los montajes? ¿Cómo ensayan ustedes? Eh... El... Leonardo Gómez, que es el productor. Y Freddy Enrique, que es la revista. Ellos son otros. Se encargan de decir, bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Sí, sí, sí. Y yo, pues, mando lo mismo. Ah, ya. Ya digo... Ellos hacen arreglo, pero yo digo, yo quiero cantar así. Ya, ya, ya. Que me siento así. Que Martín, vamos a hacerlo así. Y me siento ni nada. Entonces respetan un poco ya la... Sí. Esa parte tiene que ser así. Sí. Y en el grupo de ustedes, Aire de San Martín, ¿cómo montan los temas? Eh... Estamos haciendo... Todo lo que hacemos es tradicional, pero estamos haciendo cosas, cositas. Como para que todo no sea tan bonito. Variado. Variar introducciones, finales, intermedios. Y hay temas que sigan totalmente tradicionales. Sí, para que no se vuelva tan... Claro, claro. Tan cansón. Sí, porque con un espectáculo todo el tiempo tambora también satura al público. Ajá. Ajá. Además tenemos un... Un tema que comienza como bullerengue y termina en tambora. Esas cosas las hemos venido haciendo. Sí. Sí, entonces... O sea, la música tradicional se presta para jugar con todas... Y además el bullerengue va a ir como hermanadito con la tambora. Son bailes cantados. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué mensaje hay por ahí para la gente que quiera ver estas cosas sobre la tambora? Pues yo, que no se den engañar con cualquier persona que llegue de que sí se tambora, ¿no? Que vayan y a mi pueblo, a esos pueblos, investiguen. Y hablen directamente con las personas que sí saben, conocen de esta música. Porque es que a veces las cuestiones cambian. De pronto un grupo de una parte se le enseñó, ¿no? Y pues ya no lo tomó, no lo retoma como es directamente. O sea, yo la consigo mucho la gente que sí quiere saber que trate con las personas que sí han estado toda la vida en contacto con esta música. Y, pues, también es bueno que la gente de otras ciudades quiera conocer esta música. Y es muy bonito que apoyen y que lleguen palabras con la tambora. Bien. ¿Qué pasó con la revista aquella que sacaron? ¿Lobana, la región Lobana? Ah, sí, pues... ¿Han sacado otra o no? Ha quedado como... no, ha quedado como que... Yo creo que eso pensaban como que semestral, trimestral. Pero, no sé, como la política se mete por el medio. Entonces... ¿Los festivales qué día, qué mes se realizan? En San Martín se realiza nueve, diez y once de noviembre. En Tamalameque es como cinco, seis, siete, ocho, más o menos de diciembre. ¿A fin de año? Sí, fin de año. En... en Artillo de Loba también es en diciembre. Siempre es para el fin de año. El año, claro, tiene moradores. Pero en San Martín de Loba, mi pueblo que tanto lo quiero, que hay ahí tambora todo el año. ¿Sí? Sí. En los colegios, en las presentaciones culturales. Es que cuando van a investigar a San Martín de Loba, se quedan como que admirados. Porque ven tambora siempre. No van a otros, como van a otros pueblos, que si no llega a Julano a investigar, no sale la cuestión. Mientras que en San Martín hay grupos organizados. Tres, cuatro grupos. Entonces, siempre hay tambora. Que el día de la madre hay tambora. Que el cumpleaños, si yo lo quiero festear con tambora. No, con tambora. Que el... ¿cómo es? El 20 de julio, que lo queremos festear con tambora. Ahí hay niños. Y saldo la bandera con tambora, lo hacemos con tambora. Y así, todo es con tambora. Bueno, entonces... La misa también se hace con tambora. Que viva la tambora. Que viva, que siga viviendo. Eso. Que viva la tambora.